El semáforo El semáforo es un aparato eléctrico que nos sirve para ordenar el tráfico y nos comunica Cuando es posible pasar, cuando es peligroso hacerlo y cuando no se debe pasar Al atender la señal del semáforo, ayudamos a prevenir accidentes y a mantener el orden en las calles y autopistas Es nuestra responsabilidad estar atentos y obedecer esta señal Recuerda, verde para avanzar, amarillo como advertencia y rojo para detenerse Hasta la próxima y nos vemos en la vía